Entonces, tenemos que tener cuidado de no engordar mucho Vamos a intentar estar fuertotes O, bueno, es que... Cuidado, porque estoy demasiado amazado Vas a pillar aquí Manzana Súper manzana Vale, perfecto ¿Dormir o pelear? ¿Dormir o pelear? Dormir, por favor ¡No! ¿Pero cómo puedo estar tan gordote sin...? Pero en la cama se engorda, brother Pero en la cama se engorda, ¿de verdad? Yo nunca había oído hablar de una persona que se va por la noche a dormir Y se levanta más gordote Es que no lo entiendo ¡No!